Suspenden búsqueda de migrantes tras naufragio en Florida. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que suspendió sus operaciones de rescate al final de la tarde del jueves 27 de enero después de anunciar horas antes que había encontrado otros cuatro cadáveres en su búsqueda de decenas de migrantes extraviados en las costas de Florida. Funcionarios de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional informó que investigan el caso como una operación de contrabando de personas. Hasta el momento, las autoridades han encontrado un total de cinco cuerpos, con lo que restan 34 desaparecidos cinco días después de que la embarcación naufragara en su camino hacia Florida desde Bimeni, una cadena de islas en las Bahamas, a unos 88 kilómetros, 55 millas, al este de Miami, informó a la La Capitana de la Guardia Costera, Joan F. Burdian, declaró anteriormente que la decisión de suspender la búsqueda no fue fácil. Hemos aturado la zona una y otra vez, dijo en una conferencia de prensa. Hemos tenido buena visibilidad. Hemos sobrevolado la embarcación varias veces. Eso significa que no creemos que alguien más haya sobrevivido. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Miami inició una pesquisa al asegurar que el viaje de los migrantes formaba parte de una operación de contrabando de personas. Según las leyes federales, un contrabandista condenado por causar la muerte es elegible a la pena capital. El objetivo de esta investigación es identificar, arrestar y enjuiciar a cualquier criminal u organización criminal que organizó, facilitó o se benefició de esta empresa condenada al fracaso, dijo el agente especial a cargo de HSI Miami, Anthony Salisbury. Salisbury se negó a dar información sobre las nacionalidades de los pasajeros del barco, pero dijo que los investigadores consideran al único sobreviviente una víctima en este momento y no un sospechoso. Salisbury pidió al público consejos para ayudar a identificar quién organizó la travesía en barco. Por favor, ayúdenos a llevar ante la justicia a los delincuentes que se aprovechan y victimizan a la comunidad migrante vulnerable, dijo. No queremos que nadie vuelva a hacer esto. Esto es algo peligroso. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!